Hola, mi nombre es Rubino Ortega de la Rosa, profesor investigador del Instituto Tecnológico de Zacatecas, perteneciente al Tecnológico Nacional de México. El motivo por el cual me encuentro aquí es para difundir lo que es la ciencia y tecnología zacatecana. En nuestra institución, preocupados por esta área, tratamos de investigar los diferentes tipos de materiales, ya que pertenecemos al área de metal mecánica, específicamente a la carrera de ingeniería de materiales. Preocupados por el medio ambiente y lo que podemos hacer en nuestro entorno, ubicamos dos áreas de oportunidad, en las cuales es el área de metal mecánica, en lo que es automotriz, sector automotriz, y aeronáutico. Y el material que más se ocupa en estas áreas es el aluminio. Entonces, preocupados y con el interés de estudiar este tipo de materiales, optamos por analizar los procesos que mejoran las propiedades mecánicas de estos productos. Y en las áreas automotrices principalmente, en el país, crece día a día. Y esta área automotriz demanda de nuevos procesos, nuevos métodos para mejorar las propiedades mecánicas de los materiales. Específicamente, ya en nuestro país se desarrollan automóviles que en su carrocería son de gran porcentaje del aluminio. Esos costos de fabricación o de proceso incrementan el valor agregado a esos productos. Nosotros comenzamos a investigar estos procesos y nos dimos a la tarea de que fueran no contaminantes efectivos y que mejoraran las propiedades mecánicas de las diferentes propiedades o métodos que se ocupan para la aplicación. Por ejemplo, podemos hablar de carrocerías, podemos hablar de motores. Entonces, con alumnos de nuestra institución y profesores de este instituto, nos dimos a la tarea de investigar. Vimos referencias bibliográficas, artículos internacionales. Y nos dimos a la tarea de ver cómo mejorar los ya existentes procesos y efectivamente nosotros llegamos a un punto clave. Un punto base en el cual, en nuestro entorno, comenzamos a ver diferentes materiales que nos pudieran ayudar a resolver los problemas de la fundición del aluminio. Ya que el aluminio, como es muy utilizado, tiene un problema muy grave, que es la porosidad, provocada por dos fenómenos, que se contrae demasiado cuando se enfría. Pero eso lo podemos mejorar con los diseños automotrices, con los diseños de los moldes. Y el segundo método, que es más difícil, es el problema que tenemos con el hidrógeno que se queda atrapado en el baño metálico cuando se enfrían estos moldes para darle una forma a los materiales. Entonces, estudiando en nuestro entorno, detectamos un material muy conocido por todos nosotros, que es el cloruro de sodio, la sal común. Entonces, con esta sal común, que también la tenemos en nuestro territorio, hay yacimientos que se encuentran en Zacatecas Límites con San Luis Potosí. Nos dimos a la tarea de hacer experimentos y este tipo de materiales, o el cloruro de sodio, lo disolvemos en el baño metálico con algunas técnicas específicas que se encuentran ya en protección de nuestra institución. Este modelo lo desarrollamos y así logramos hacer experimentación, hacer algunos modelos físicos y matemáticos y logramos resolver muchos de los problemas que se encuentran en la actualidad. Mejoramos e igualamos las propiedades que se tienen con otros productos que son desgasificantes, que son sólidos o que son gases. Y nosotros, con este producto, logramos hacer eficiente nuestro proceso, pero además hacerlo de buen costo, porque aproximadamente se disminuye casi un 50% del producto más económico que se puede encontrar en la actualidad para el procesamiento de las fundiciones de aluminio. Nuestros alumnos siguen interesados en el desarrollo tecnológico, siguen desarrollando proyectos y la institución no para ahí. Seguimos trabajando para la sociedad zacatecana y para el mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!